¡Vean! Bailando alegre el bayón Repica la zambumba Llama a la mujer Ya viene el negro zumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba Llama a la mujer Tengo ganas de bailar El nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón Tengo ganas de bailar Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Tu miedo a perderte Perderte despues Perderte despues Bésame 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 mucho No oieras a nadie 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 Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Pa' si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 amor Tú te me vas a volar Gracias por ver el video.